Bueno, continuando con el recorrido y con la investigación sobre la problemática en el cementerio de la primavera y conociendo más a través de su escultura y de su informe en general, vamos hacia la casa del señor Pedro Hernández, quien tiene un trabajo importante realizado en las redes sociales sobre el cementerio de la primavera. Síganos. Señor Pedro, ya llegamos, estamos por aquí por la calle La Soledad. ¿Cómo es la casa? Yo pasé una más de mango, pero hay otra por allá delante. Bueno, en este momento ya llegamos a la casa del señor Pedro Hernández, nos vamos a dirigirse a su casa. Gracias. 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 Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Adelante, feliz. No, veníamos por la vía y no es fácil. No es tan difícil llegar. Sí, por eso te dije, cuando estés cerca, llámame. Adelante, sí. Imagínate a menos más. Allí yo me di cuenta que era necesario hacer una labor de conciencia. Yo dije, bueno, ya, ya, yo, digamos, trabajé en la parte fuerte de tratar de rescatar, gestionar recursos para que se rescataran las cosas. Y yo veía que después ya nosotros rescatamos los hilos del limón en 2006. Mira cómo están los hilos del limón ahorita. O sea, seis meses después ya era como que si no se hubiese hecho absolutamente nada sobre eso. Y el alcalde... Entonces, ¿qué fue lo que dice? Bueno, voy a hacer un blog, ¿verdad? Para empezar a hablar sobre la ciudad. Sí. O sea, que la gente comience a ver qué es lo que te ofrece la ciudad. O sea, tú pasas por un edificio, X edificio. Lo más que puedes hacer es, oye, qué bonito, y sigues adelante, ¿no? Sí. En el momento en que tú encuentras información sobre ese edificio, el significado sobre la historia de la ciudad que tiene ese edificio, ahí estuvo, ahí vivió fulanito de tal, y tú no lo sabías, allí ocurrió tal cosa y tú no lo sabías, entonces tú empiezas a mirar eso de otra manera, ¿verdad? Entonces fue, la idea es rescatar la ciudad, ¿verdad? Este, desde el olvido. Sí. Desde el olvido. Y por eso es que se llama la ciudad recobrada. A través de mis textos, yo estoy recobrando la ciudad para ofrecértela de una manera nueva, ¿no? Con una visión de conjunto. Sí, sí. Entonces estoy recobrando la ciudad, por eso se llama la ciudad recobrada. Sí, la ciudad recobrida. Sí, claro, es un recorrido que yo hice con mis textos, ¿verdad? Aquí está marcada. La parte norte es... No, aquí era su más nueva, esa es la parte sur. La parte norte sería este, es un poco más largo, pero esta es la entrada al cementerio, porque tú entraste en la moto, y aquí vemos la reja, la reja es de 1917. Y esa cruz que significa arriba, que tiene como uno nomás, como si fuera... No, es una... Es una... Digamos, cruz, porque está consagrado, al estar consagrado, siempre tiene que haber como un elemento religioso. Tiene como un para, como un tubo hacia arriba. Sí, claro, es el diseño, es el diseño de la cruz. Este, bueno, entonces se empieza por allí, y luego se va recorriendo todo, cada punto de esto es un elemento... Un elemento. Que... Es el recorrido que usted dice que... Ese es el recorrido que se puede hacer, y fíjate, este cuadrado aquí, es el panteón del aviador caído. Del aviador caído. ¿Viste? Entonces no tenemos ni que meternos más allá, más hacia el sur, tampoco... ¿Ese es donde yo me metí, hacia abajo? Eso es donde tú te metiste, tú entraste por aquí. Sí. Con la moto, rara, rara... Ah, ok, ya te entendía. Te sentiste el recorrido, te metiste creo que por aquí, y tal, ajá. Y después te fuiste hacia acá, que es la parte más peligrosa del cementerio. Yo tuve que fue por este lado, ¿no? Por este lado. Si yo me fue así, y después caminé por aquí, por toda la orilla, por la orilla, por la orilla, y después volví otra vez a la entrada. Esa. Esa. Pero como por aquí, yo hice fácil. ¿Está? Me metí por aquí, y después le caí como que fue por aquí. Después la entrada me quedé aquí. Salí por aquí. Pero fíjate que no. Solamente vamos a estar, digamos, en la parte menos peligrosa. Menos peligrosa, y hay un camino hecho allá. Y hasta el camino. Sí. Y ahí eso te da una idea de todo lo que hay en el cementerio. Los apartamentos judíos están para acá. Todo lo que es la parte sur, hacia acá, está el mausoleo. El mausoleo. Perfectamente podemos hacer eso. Vamos a tener paquete de mañana. Y nos hacía un placer de perfis. Vamos a ver. No se cumpla la promesa de que eso se cumpla en un sitio visitable. Sí. Para la gente incluso lo mismo volviendo Vayas a visitar a tus seres queridos En un sitio agradable Que te provoque estar ahí una hora, dos horas ¿Dónde Proca sale corriendo? No, aquí viene ¿Dónde gobe? Si Proca se queda así, se pasa un ratito Si Si yo me he sentado Bueno, entonces quedamos así para el domingo 3 Si, para el domingo 3 Si me viene inconveniente, me dice Si, igualmente Exacto ¿Vaya? Y lo mismo